Bueno, tenemos por aquí un nuevo lanzamiento, lo que es la jarra Crystal War de un litro. Nos va a venir genial para medir, mezclar, calentar, servir, ¿sí? Está buena esta medida, yo creo que hace rato, rato que no venía lo que es la medida de jarra de un litro. Recuerden, este es un clásico, yo tengo, pero no era apta para microondas. En cambio esta, sí, viene en su tapa, ¿sí? Que vamos a poder evitar las salpicaduras al calentar en el microondas, ¿ven? Y va a tener lo que es la válvula, recuerden que la válvula la vamos a presionar aquí para que quede abierta y pueda liberar el vapor al calentar, ¿sí? Va a contar con una asa también súper resistente, con un agarre firme para poder manipular. Vamos a poder calentar líquidos en el microondas, súper genial, ¿sí? No va a permitir todo en un mismo producto, medir, mezclar, calentar puré, salsas, caldos, sopas, bueno. Infinitas cosas que podemos calentar, siempre tengan las medidas de precaución, ¿sí? Si ya no conocen bien su microondas, leerlo, las instrucciones, ¿sí? Lo que es la potencia, los minutos, ¿sí? Y bueno, como vieron por ahí el videíto de poder calentar lo que es el chocolate, ¿sí? Hacer postres, jaleas, puré de frutas, infinitas cosas que podemos hacer, no es apto para freezer. Y va a venir aquí lo que es la medida grabada en ambos lados, ¿sí? Y para medir desde 100 mililitros hasta un litro. Tiene una medida de 11,5 centímetros y 13,5 centímetros de alto. Y bueno, para presionarla para servir, vamos a agarrar lo que es la asa, presionar la tapa y sujetarla para poder servir. Está genial esta jarra Crystal War. ¡Gracias!